¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Sindagi! ¡Hola, Nazí! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Y tú muy bien! ¿Cuántos días? ¿Y tú no llegaste a mi boutique? ¡Oh, I'm so sorry! ¡Actualmente, mi vida no estaba bien! ¡Así que, hoy me llegaste a tiempo! ¡Sorry! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te han ido a la vez! ¡No te han ido a la vez! ¡Sukhya, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no te han ido a la vez! ...y les어�Of mi prío, les de los� jeito y ustedes les les sent explore. ¡ removing de adulto! ¡Si seu o se dice, pues me ha powderé. ¡No te apoya ir a mirar la vez! ¡Vamos! ¡Após! ¡Eso! ¡Nazi! ¡Ah, Ja! No me parece que todos nos sentimos que no podamos hablar con ellos. ¡Eso es lo que hacemos hoy en día! ¡Eso es lo que nos damos con nosotros! ¡Pero que! I think you have to go now. Bye, John. Bye. Bye, Rappal. Bye, Sukhya. Bye, Nazi. ¡Cut! ¡Laboralía! ¡Battabies! ¡Laboralía! 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 Wilson, ¿y? ¿Cómo estás aquí? ¡Laboralía! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! 4 2 2 2 Entonces, 2 4 A H ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I've marked them all for you. All right? Yeah. Hi Zindigy. Hi. Hey, wait. It's done. They're going to kill all the love. And I'm going to do it. I'm going to clean it. I'm going to clean it. Hey, hey, wait. Good morning. Hey. And I'm going to clean it up. In this moment, the mayor has said that What? My heart is my pride. My pride is my pride. Why does the whole country do it? Yes, Baba. Why are you pride? I don't understand, my pride. My pride is my pride. Tell me. Why do people run away from me? Why do people run away from me? Why do I don't do my pride? I've got a pride. Hey, wait. I'm going to clean it up. I'm going to clean it up. I can't do it. You're doing your job today. Okay. Look, brother. You're going to close the notice of these things. It'll be easy for life. Do you understand? I read in a book I've read in a book that there's a lot of joy in the middle of the world. But it's not for me. Look, there's no hope. There's no hope. All will go up. Let's go. Let's go. Let's move it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Come here! Ay, I love you see that Hey, what are the dances? I don't want oranges, I want strawberry Come on, get sun, get out What? ¡Dale! Ay, darling Ay, darling, I love you, sweetie ¡Catch it! Hey, sweetie Hey, sweetie ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me ignoraste? You seem to be somewhere else. Mi mente es muy preocupada con la competición de la competición en la escuela. Ya sabes, cuando estoy buscando una idea para la misma competición. Pero, Wilson, no importa quién wins, tú o me, ¿no? No es lo mismo? Me necesito tener una única y diferente idea para ganar la competición. ¡Ah! I have an idea. Tell me, what's that? Come close, let me tell you. Oh, Julie. This is no time for a joke. Okay, okay. It's a great thought. Wilson, ¿Tú? ¿Estás aquí? Sí, I want to talk a little bit about you. ¿Tú quieres hablar a little bit about me? ¿No es un sueño? No, no, no es un sueño. 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 ¿No? No es un sueño. ¿Anda? ¿Bilson? 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 ¿me entiendes? Y dice, por favor, ¿qué es lo que quieres decir yo? scólo, no puedo informar la cuestión de la que aquí. Entonces, ¿dónde te habías? Por eso, ¿verdad? ¿Para aca, Nacón? ¿no se va a la universidad? ¿le va a la mora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? You have met someone, huh? Yes. Do I know him? Huh. Joey. John. Michael. Zindagi. Don't tell me. Wilson. Yes. How could you darling. You know I can't stand that man. If you don't have to do his fault, then I'm going. Hey. You know, we just had a cup of coffee. And I'm sure he's going to propose to me there. There is nothing to laugh about, okay? My Jaan. You can't come to see the sleep. And I can't come to you. Jaan. My Jaan. My Jaan. My Jaan. Tell me. What are you wearing to the dinner tonight? Uh. Distress? No, 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 no way darling. With Nazi's enjoyment, all for you, you, my darling, will go dressed like a princess. That you will look absolutely fabulous. Thank you so much Nazi. You are the best. ¿Quién estaba en la cámara? ¿Quién estaba en la cámara? ¿Quién estaba en la cámara? ¡Papá! ¡Papá! ¡Háron! ¡Eye hija! ¡Shizad, no me percentual decir nada! ¡Espéan me aそñan desde mi naranja! ¡Papá! ¡Papá, ¿yá mujer? ¡Muchas! ¡Guchas! ¿Tú me escapar así? ¡Eso, me he esperado! ¡Papá! ¡Papá, ppilz! ¡Papá, tengo muy lugar para ti! ¡Suscríbete! ¡Papá, ahora, no hay lugar para ti. ¡ alejaste de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Soja Doktor Samb? Doktor Kamala ne بتaian کہ patientды زندگی کو ho's a lie koste aya jak ¿er qué es es la la muerte no es la muerte que es la la hermosa donde todos los tratamientos gracias que lo que construisas pero por la que si si es así que si si no te tomas unimiento de la muerte pues podrías estar hasta no te muer nadie que me da y no te da y amos no te da ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no. Oh, sorry, Mr. Salon. Ali's nature is fine. Please, you can go here. Elie, the disease has been hit. I can do anything for Ali's life. If you say that, I will go. I don't mind. Ali, take care of yourself. Bye, doctor. ¿Por qué me ha aquí? La cosa es que no es lo que ha visto. Pero la cosa es lo que no es lo que me ha visto. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Out! ¡Get out! ¡Out! 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 ¡Ali! ¿Qué es lo que es? ¿Ley? ¿Eso es todo para mi vida? Si me pasa, si me está en un libro de ásmano con un marzo, me está en un lugar de. ¿Pero qué pensaste tú? ¿Por qué pensaste me sobre mi? ¿Tú me ha dicho algo mejor? ¿No? algunos algunos los 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 siguientes también se conocen algunos 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 muchos algunos algunos se han cumplido con el trabajo ¡Zindagi! ¡Muy bien! Me ha gustado mucho si te lo hará ¿Para no? ¿Tú lo hará o no? Pero yo me estoy diciendo ¡Muy bien! No me diga nada. No me diga nada. Pero no me diga nada. No me diga nada. No me diga nada. Ahora, me parece bien. Me encanta. ¿Qué? ¿Qué te dijo? No me diga nada. No me diga nada. Life, no me diga nada. Look at me. I am so happy. I am so happy. And I got my life. Me? No me diga nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I love you, papa I love you I love you too, beata I love you Zendagy میں Behalts se mora atenein, Harun Insan اگر ایک بھی غلط موڑ لے لے تو وہ اپنی مندل سے بہت دور نکل جاتا ہے بچے ہو وے لکھی اپنی مندل سے دور جا کر بھی تم واپسی کا راستہ نہیں بھولے ڈاکٹر تم نے میرے بیٹے کی زندگی پچھا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اوہ نو 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 نوٹ ٹال میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر میں ڈاکٹر ہوں Harun یہ میرا فرض ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا بالکل صحیح ہو گیا ہے ڈاکٹر میں اپنے بیٹے کو لے جا سکتا ہوں of course why not ڈاکٹر انکل وہ میرا مطلب ہے کہ تم اپنے ڈاڈی کے ساتھ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا تم ٹھیک ہو گئے ہو بالکل ڈاکٹر انکل تمwei ڈاکٹر 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 Gracias. 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 No. 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 Me rightuss I don't know what I mean. What Would you like a drink of honey? You should drink your three drinks water bottle, just to understand how much I do. Unbeatable men, E. That is the ph negó почestro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. No. 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 Un minuto, un minuto, un minuto. Me dijo que tu vida es bueno. ¿Cuándo ser bueno? ¿Qué es lo que yo soy? Mi vida es bueno, pero esta es una máquina de malas. Un minuto, un minuto. Un minuto, 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 un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!